Presidente, presidente del consejo, concejales, decano de la UDN, autoridades municipales, policial, cuerpo activo, jefe de Plotier y Plaza Winkel, familia, amigos, a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta fecha tan especial para nosotros, la conmemoración de nuestro 53 aniversario como institución, institución que surge a causa o a necesidad de la comunidad, a causa de un incendio en una importante tienda de nuestra ciudad, donde no había servicio de bomberos y un grupo de vecinos acompañados por el gobierno municipal de ese entonces, los vecinos entre ellos, Calá, el vecino, bueno, Calá, disculpen, no se me vienen, pero Novoa y otros más, que decidieron cubrir esta necesidad de tener un cuerpo de bomberos y tal vez sin pensar que su acción iba a trascender en la historia o en los tiempos de nuestro Cutralco, creando una institución que estuvo siempre a la par de nuestra comunidad y pasó momentos difíciles junto a la comunidad y también crece junto a la comunidad, junto a Cutralco. Es nuestro anhelo, nuestro objetivo es que la institución crezca y esté a la altura de la circunstancia, acompañando en el desarrollo y en la asistencia hacia la ciudad. Es por eso que hoy, con gran satisfacción, estamos presentando, estamos recibiendo de la mano de la Comisión Directiva dos móviles de transporte personal, dos vehículos y equipamientos de protección personal para cuidar a nuestros bomberos, como es equipo de respiración o de protección respiratoria, vestimentas, mamelujos, equipos estructurales, cámaras térmicas y otros más que, luego del acto, están invitados a conocerlos. Esto se logra con un trabajo mancomunado entre la Comisión Directiva y la Jefatura, donde a cada uno nos toca administrar desde nuestra función y cuidar los fondos para optimizar los recursos y, sobre todo, proteger a nuestros bomberos, nuestros 35 bomberos voluntarios y 10 aspirantes, que pronto serán bomberos, que deben salir a combatir incendios y a prestar servicio de la mejor forma, con el mejor equipamiento posible, protegido para que puedan volver a sus hogares, a seguir con su vida social, a cuidar a su familia y seguir trabajando para nuestra institución. Pero no es solamente equipamiento, también desarrollamos importantes capacitaciones, donde nuestro cuerpo de bomberos, después de un año de curso, además, tienen que continuar especializándose, formándose en distintas temáticas, como es incendios, rescates de distintos tipos, y afrontando nuevos desafíos, nuevas temáticas en las que tenemos que preparar al personal para que puedan enfrentar las emergencias. Es por esto que hoy hicimos, por ejemplo, la firma del convenio, y agradezco la zona, al decano Pablo, perdón, presente, Pablo Tescovsky, y también quiero agradecer al secretario de Gobierno, al ingeniero Walter Mardone, que fue el intermediario para poder llegar a este convenio, que nos va a permitir formalizar y optimizar la formación de nuestro personal. También nuestro personal no solamente se capacita, también ellos se están preparando como instructores para aportar a la Escuela de la Federación, a la Escuela de Bomberos, su conocimiento, es decir, que trascienden a nuestro cuerpo, también se forman otros bomberos, o nuestros instructores han cumplido la función de formadores a otros bomberos de la provincia y del país. Como hace muy poco, como ejemplo, el comandante Walter Tapia asistió a la Federación de la SINA en formación de Psicología de la Emergencia. Todo esto es parte del gran trabajo que hacemos desde la Asociación de Bomberos, que nos pusimos como objetivo integrarnos a la comunidad y ser, además de respondedores de emergencia, estar trabajando en la prevención y en la capacitación permanente. También se hizo entrega simbólicamente de 150 certificados de formación de un curso de RCP que se dedicó a personal de desarrollo social. Este fue un trabajo de dos meses, donde 150 personas fueron formadas en primer auxilio de RCP, de personas que tienen como función atender a nuestra comunidad en distintas áreas de desarrollo. Este es el trabajo que hacemos desde Bomberos y a lo que apuntamos, ser parte de una sociedad brindando, además del servicio de emergencia, otros servicios. Así que le agradezco su acompañamiento, su participación. Quiero que sepan que el cuerpo bombero está dispuesto y a disposición para lo que necesiten, no solamente en emergencias, sino también en otras tareas que ustedes nos requieren.